El Tribunal Penal de Pérez Celedón hará un juicio este martes 14 de agosto durante ambas audiencias contra un hombre de apellido Silva por el delito de homicidio en perjuicio de un ofendido de apellido Jarquín. Al parecer Jarquín y el acusado eran vecinos. Para la fecha de los hechos vivían en casas separadas por una pared, dentro de un mismo terreno, ubicado en barrio La Pista Las Lagunas, en Pérez Celedón. El 23 de diciembre de 2017, en horas de la madrugada, ambos se encontraban compartiendo en el patio de sus casas, cuando en determinado momento el acusado le reclamó al agraviado porque le había ofrecido licor a su hija menor de edad, lo cual suscitó un forcejeo entre ellos y se golpearon con las manos. Supuestamente, en ese mismo momento, Silva amenazó a Jarquín, luego ingresó al interior de su casa de habitación, tomó un arma blanca tipo cuchillo, salió de la misma y se dirigió al ofendido, quien se encontraba en la vía pública frente a las mencionadas viviendas. Aparentemente, el encartado se acercó a la víctima y sin ninguna justificación arremetió contra su integridad física al introducirle el cuchillo en el cuello, causándole una herida en la arteria, lesión que al final le causó la muerte en el lugar.